Buenos días a todos, estamos aquí en Monterrey, Nuevo León. Vengo a asistir a un encuentro internacional sobre educación inicial. Y dije, ya que estaba aquí, hablamos con el maestro Gerardo Mendoza, director de la Escuela Centenaria y Benemérita, Miguel F. Martínez. Digo, ¿por qué no nos permite pasar a saludarlo, a visitar la escuela, a conocerla, a hablar con los maestros y con las alumnas y los alumnos? Vamos, este, para acá. 12, encargado de la dirección de la escuela para ser primaria, preescolar. ¿Este es de noviembre? Sí, sí, sí. Esta es tan importante por lo que significa la cultura de nuestro país. De el país. Ah, sí, bien. Yo soy la... ¿En el idioma? ¿Sí? En el caso de Leticia, soy maestra y soy la secretaria de Educación Pública. Mucho gusto. Y pasé a saludarlas con el permiso del maestro. Sí, entonces me estaban diciendo, qué gusto, son de preescolar. Sí, sí. Maestra, qué emoción, qué gusto. Hola, igualmente. ¿Cómo están? Les decía nosotros que estamos que las niñas, los niños, los jóvenes, los adolescentes tienen que estar en la escuela. Porque en la escuela se convive, se aprende, se juega, se es feliz. Es bien bonito. O sea, tenemos que hacer que todos los niños vayan a la escuela, que todas las niñas estén en la escuela, en las aulas. Ustedes saben de eso, están formándose como maestras de preescolar y es fundamental. Pero estaba todo decorado, teníamos todo prendido. Pasamos. Seguimos viendo aquí. Que vean a la cara, que se sonrían, que estén contentos, que sean felices. Solo estando feliz se puede aprender. Y para que sean unas buenas personas. Con todos los valores que ustedes les puedan enseñar y les van a enseñar. Y eso es muy importante. Me da mucho gusto ver sus caras. De veras, me emociona. Soy maestra. Y lo he dicho en algunas ocasiones, soy orgullosamente normalista. Yo soy de la normal, de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros en la Ciudad de México. Y fui designada por el licenciado Andrés Manuel. Como normalista y como una estudiante activa, siento que la normal nos da mucho la oportunidad de estar en un jardín. Que eso es como que lo más valioso que... Ay, qué vergüenza. Que podemos tener el hecho de que tengamos un acercamiento desde que somos estudiantes y desde primer semestre. Nosotros somos una generación que inició en línea. Ah, sí. Entonces nos enfrentamos al reto, al igual que los maestros que ya están en práctica. Sí. Pero supimos afrontar esos retos y creo que a lo mejor eso es lo que puede retrasarnos un poquito a nosotros. Yo estuve en un jardín en segundo de preescolar. La verdad, muchísimos niños, a pesar como comentó mi compañera Andrea, somos de pandemia. Entonces nos tocó trabajar con grupos de hasta cuatro niños. Entonces la experiencia de tener a tantos niños con nosotras es muy bonito. Y que a tomar en cuenta al ser humano y su contexto. Y las diferentes realidades que hay. No es lo mismo los que estén en un municipio que en otro. No es lo mismo los niños y niñas que se desarrollan en Baja California que los de Chiapas, que los de Veracruz, que los de Nuevo León. Entonces esa es una de las características fundamentales del nuevo plan de estudios. Seguramente ya se los estarán explicando. ¿Quién quiere decirme algo más? Necesito que me contaje. No, es que se ven muy bonitas. La juventud en sí es bonita. Y si tiene estas ideas y la importancia del papel que van a jugar con otro ser humano, eso es muy, muy importante. Y yo lo he dicho en muchos de los discursos que hemos dado últimamente, es que todos necesitamos, todo el país necesita a los niños, a las niñas en la escuela. Porque en las escuelas se hacen muchas cosas. En las escuelas se convive. En las escuelas se tiene, se aprende. En la tienda hay un periquito azul entre dos pajaritos. Es muy popular y platicador y además es muy bonito. Buenos días, buenos días, así nos saludaremos. Buenos días, buenos días, y en Dios también estaremos. Maestro. Dijo, pues la normal. Pues vamos a la normal, pero no es esto. Porque vengo al otro evento, pero dijo, ¿cómo no voy a pasar? La verdad, que qué bueno que vino, porque aparte el director. Vamos a ver qué nos dice. A ver quién nos va a decir algo, maestro. Véngase, maestro, vamos a... Hagamos de cuenta que esta es la inauguración. Así es. Así es. Sí, aquí los vemos. Anda. Pero además de mucha calidad. Como que usted nos está entrevistando. Maestro, ¿nos puede decir cuál es el reto más importante? La educación básica en Nuevo León. Ay. ¿Vieron, vieron? Yo vengo y me digo lo que me gusta. Yo vengo y lo que me gusta. La secretaria de Educación. Pueden platicar que a su escuela vino por primera vez la secretaria de Educación. Del país. Bien felices. Yo no. Y además, que me acaban de nombrar, me nombraron el primero de septiembre. Tengo dos meses. Felicidades. Dos meses siendo la responsable de lo que ustedes hacen. Así es de que háganlo bien, porque yo soy la responsable. Yo soy Leti Ramírez, soy la titular de la Secretaría de Educación Pública Federal. Y vine a saludarlos y a ver, a ver cómo estaban trabajando. Y su vida es muy, muy, bueno, muy movida. Oye, pero la escuela está quedando, lo que todavía no inauguran, pero ante el teatro, los camerinos, que parece una cosa menor, pero es muy importante. Y el estudio de grabación les va a ayudar mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y también hoy en la mañana decíamos con las maestras y los maestros que ha habido un gran reconocimiento a todos los trabajadores de la salud por lo que toda esa experiencia que tuvimos nos permitió ver la gran desigualdad e justicia social lo que nos obliga a construir nuevos escenarios desde el ámbito educativo. Dejen de comentarles que a través de la nueva escuela mexicana que propone, entre otras cosas, la transformación de las conciencias, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa la participación y atención de toda la población para favorecer a los sectores más vulnerables y a los sectores que están más en pobreza. Recuerdo que estamos impulsando un programa llamado La Escuela es Nuestra, donde es salud y educación, para crear nuevos modelos de atención de educación inicial y poder dar respuesta a la diversidad cultural y lingüística, asegurando el bienestar de niñas y niños menores de tres años. Entre todas y todos debemos buscar estrategias para que la educación inicial se fortalezca y se amplíen los servicios en todo el territorio nacional. Termino solamente dejándoles un saludo del señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.